Noticias Capital se desplazó hasta Caracolí, en Ciudad Bolívar, en una zona que vivió el terror del fuego la pasada noche del 4 de febrero, donde varias casas fueron totalmente calcinadas. A pesar de la tragedia, la esperanza sigue viva entre los damnificados. Cuando yo pusí la manguera y me bajé aquí, mirad, las llamas por encima mismo. Entonces yo dije, no, aquí toca salvar la vida. Luis Aguilar con cuatro de sus familiares y don Alberto Niño, quien se encontraba solo. Ellos fueron más que testigos, enfrentaron lo que era correr por sus vidas y ver ante sus ojos cómo las llamas consumían las cosas que con mucho esfuerzo habían logrado conseguir para sus hogares. Las otras botas de caucho se perdieron, todo se quemó. Televisor, equipo, un equipito viejito, pero hizo nada, la misma que yo viejito, pero bueno. Llegar a su casita y bueno, ya es que estar acostumbrado a descansar. Y ya de un momento a otro mirar que se queda uno sin nada, pues es triste. Siete eran las casas que se ubicaban en esta zona y que se vieron reducidas a esto. Fragmentos de madera como este y otros escombros que ahora intentan retirar para volver estable esta zona y volver a levantar lo que eran sus hogares. Las personas que nos censaron y pues dijeron que como esto era una invasión, era muy difícil para que nos dieran una reubicación. A veces me colaboran con unos palitos o alguna llurita, ya pienso hacer una tolita ahí. Tenía gallinas ponedoras, un conejo y unos patos a los que estimaba y que el fuego también le arrebataron. Autoridades y vecinos afirman que el incendio se dio por una quema de basura que provocó el cuidador de una bodega de plástico. La dueña, que no estaba en el momento, lamenta lo sucedido. Con lo que yo arrendaba acá, con eso yo pagaba el arriendo, así del mercado y todo, y ahora quedamos así. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y DIGER, al conocer la situación, acudió entregando kits de limpieza, de cocina e implementos como colchonetas y agua para los habitantes del barrio que siguen unidos para apoyarse. La música también hace parte de la esperanza y de la berraquera, con un poderoso mensaje que sale del barrio para el barrio y para el mundo. El barrio nos quedó mucho, vamos a quedar así. Gracias.